La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Estamos en el tiempo del Adviento y nos acercamos a vivir el tiempo de la Navidad. Es la muestra de cómo Dios manifiesta su misericordia a la humanidad con el don de su Hijo Jesucristo que nace en Belén. Y con esto entendemos que Dios no es ajeno al dolor humano, a nuestras necesidades, a nuestro sufrimiento. Dios está allí para fortalecernos, para invitarnos a caminar en su nombre. El Evangelio de este día que es de San Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 nos hace una invitación. Caminar, ir al encuentro con Jesús. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Una invitación directa a todos a que vayamos al encuentro de Jesús. En medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, a que vayamos al encuentro de Jesús. Tantas veces, en diversas situaciones y a tantas personas, le sucede es que no vamos al encuentro con Jesús. Somos indiferentes. Hacemos de la vista gorda a este llamado que nos hace Jesús de ir a su encuentro. Nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de los sacramentos y rechazamos el encuentro con Jesús. Cuando Jesús nos hace una invitación directa, vengan a mí. Y cuando nos encontramos con Dios, luego nos dicen, yo nos aliviaré. Allí está el consuelo que nos da Dios y el consuelo de manera especial lo palpamos, lo encontramos en el pesebre, en Belén, con el nacimiento del Salvador. Así que no desaprovechemos esta invitación que nos hace Jesús de ir a su encuentro. Para encontrar el consuelo en medio de las adversidades, en medio de nuestros problemas. Para que vayamos al encuentro con Jesús y seamos fortalecidos. Jesús nos dice, tome mi yugo, encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y es que aceptar la invitación de Jesús es vivir su gracia. Jesús no es indiferente a nuestros dolores. Y su gracia es la que consuela y sana nuestras heridas. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.